Hace no mucho tiempo aquí mismo en el canal de Amuzia Les recomendé una banda que había subido un demo A las plataformas de streaming, creo que sobre todo a Bandcamp Que a mí me había gustado mucho por esa intención tan aguerrida y violenta en la banda Este grupo en cuestión es la banda poblana llamada Hellgest El trío maligno de poderoso y devastador metal Que está por fin después de ese demo que estaba muy bueno para las condiciones en las que lo grabaron La verdad estaba muy entretenido Se meten al estudio para consolidar su concepto de Hellgest Y están publicando un extended play, un EP llamado Venganza y Fuego Venganza y Fuego es una producción discográfica recientemente publicada Que contiene seis temas, entre ellos un cover llamado Enemigo de Dios de Desobediencia Civil Pero para quienes no hayan visto la residencia del demo, les platico muy brevemente Hellgest es una de esas bandas unidas mucho a la corriente Lo que le han llamado el Black & Thrash Metal O el Black & Thrash Estoy un poco más de acuerdo con esa definición de Black & Thrash Aunque yo no esté de acuerdo, me gusta un poco más usar el Black & Thrash Porque creo que ambas cosas, sobre todo el Black Metal Y algunos de esos grandes tótems que tenemos en el Black Metal Lo han hecho, han hecho discos que se identifican únicamente como discos de punk Como Dark Throne lo ha hecho en su momento Entonces, y el Thrash pues siempre, siempre ha sido el hijo híbrido del hardcore más violento con el Heavy Metal Entonces, cuando tú tienes una banda que trata de obtener los sonidos más puros Tanto del Black como del Thrash Metal Obtienes todas estas corrientes que son muy populares actualmente Y que de repente cuando las escuchas Hace mucho, hace no mucho también, les hablé de una banda llamada Hellcrash En el que dices, güey, esto auténticamente suena a Venom No porque lo copien, sino porque esa intención tan violenta y tan aguerrida Está un poco más lejana de bandas del Heavy Metal tradicional Y más cercanas a bandas muy, muy primigenias como Venom o como Motorhead Esa situación del sincretismo de la música extrema Entonces, cuando tú escuchas a bandas como esta, me parece increíble Y Hell Hest siempre, los he visto aquí en eventos locales Todas las veces que he podido Y he observado como han desarrollado su concepto y su música Con algunos cambios de alineación Hasta llevarla a este primer punto de consolidación que es Venganza y Fuego Es eso, en esencia Hell Hest es eso Es una banda que combina el Thrash con el Black Metal Y con mucha raíz punk Pero me llama mucho la atención Y algo que me gusta, me gusta mucho Es cómo construyen los riffs Porque los riffs tienen Tienen una forma, una idea De Heavy Metal oscuro y viejito Así, no sé, tipo Sortilage Tipo, este Se me van los nombres de repente Pero en esa En esa En esa idea Me vienen a la mente las portadas Y no me vienen los nombres Pero bueno Tienen Los riffs están construidos en esa idea Del Heavy Metal Viejo, digamos Más concreto Más primitivo Con unas bases rítmicas En esa onda Entre Black y Thrash Con una idea punk Y mucho frenesí Mucha velocidad Sin caer en el exceso Del Blast Beat O de hacer Llegar a los puntos Más álgidos Del Black Metal Donde eran muy intensos Y muy veloces Y muy violentos Si no sé qué Eran como las partes Más rítmicas Más concretas Más ponchadas Y consumen riffs Con muy heavy metaleros Y de repente Hacen solos Muy heavy metaleros Y todo eso Entra En esta Amalgama De Hell Hest Y lo expulsan De esta manera En En venganza Y fuego Que es Altamente disfrutable Sobre todo Si te Si te Te trato De transmitirlo La La línea De Musical Que están trabajando Actualmente Actualmente En México Hay una gran cantidad De bandas Que cada una Desde su trinchera Van sobre esa orientación Que yo disfruto mucho Porque Que el metal sea auténtico Sea concreto Está hecho para El ataque Para Demostrar Esa Esa parte Digamos Menos evolucionada Menos pulida Pero con muchísima idea Me parece Siempre me va a parecer Muy atractivo Aquí Anamuzi He hablado De muchos De muchos De esos conceptos Musicales Tanto de México Como de otras partes Del mundo Que realmente Me atrapan La atención Porque son De esos Esa música Que pones En los momentos En los que te quieres Sentir mejor Que te llena De vitalidad Que te llena De energía Que no necesitas Sobrepensarla Y esto es así Este es el punto La forma en la que lo hacen Y vámonos Y Hellgest En este Venganza y Fuego Después de haber Seguido su Su trayectoria Haber visto sus cambios Haberlos vistos En vivo Y ver como Obtienen un buen sonido En este Venganza y Fuego Siempre voy a tener El tiempo Y el espacio De hablar de este tipo De bandas Para recomendárselos Yo tengo El El EP En plataformas Todavía Pero espero En algún momento Encontrármelos Y alcanzar todavía Alguna copia En Física La Hay algo muy importante Que quizás Podría ser el punto Más flaco De esta producción Pero creo que tiene que ver Mucho con Lo que ellos Buscan Y la forma en la que Al final Conceptualizan la banda No está muy trabajada No está muy trabajada Y yo creo que Aunque vayan Dentro del Trabajo En estudio Que hicieron Supongo Y esto es solo Una suposición En base a lo que Escucho Como los he escuchado Como escucho El EP Como los he escuchado En vivo Y como venía Haciendo el El demo De repente suena Si la producción Si se ha trabajado Para que no suene Tan brillante Para que suene Un poco más Falto de elementos Técnicos Sin tanto brillo De repente La voz está Como muy atrás Pero con Con mucho eco Con mucha Reverberancia Pero se Entiende Y se distingue Lo que dice Parecía ser Que en la mezcla Tratan de que El sonido Siga Pareciendo Haber sido Obtenido Como una grabación De garage O una grabación Poco profesional Aunque También te das cuenta Por el tipo de grabación Que es Y como suena Que es Intencional Que no Que no Que no es un accidente Que no es una falta De recursos Sino es una Manera De orientar La música Para Hellgest Y el sonido Lo cual Te presenta También A una banda Que está Bastante atenta En conceptualizar Su música Pero definir Su sonido O sea Si tú vas A ver a Hellgest Es posible Que suenen Más brillantes O que tengan Una sonoridad Más rimbombante En algún evento En el que los puedas ver Que lo que obtuvieron En LP Pero no es Por falta de recursos Sino porque El concepto es ese La banda suena Un poco Sigue siendo Sigue sonando Más de garage Sigue sonando Digamos Menos pulida En recursos Y más en esencia Y creo que ese Al final Es el concepto Que trata de transmitir La banda Ser una banda De esencia Ser una banda Guerrida Y por eso Les recomiendo Mucho El Venganza Y Fuego El EP De Hellgest Boost Que no en plataformas O traten de encontrar A la banda En redes sociales Para Comprar algo De su mercancía Recuerden que yo soy Carlos Tellez Que estoy En Instagram Como Arroba Black Bujo Que tengo un canal Aparte De participar En la música Tengo aquí mismo Un canal En Youtube Que se llama Metalófago Donde hacemos Podcast Y videocast Para tratar De ampliar Un poco más El La apreciación Dentro De este vasto Terreno De la cultura Del heavy metal Del rock En general Esto Yo soy Carlos Tellez Esto fue para El canal de música Nos vemos pronto Adiós Adiós